Soy la última en mi vida, es la última moneda que me queda por el lugar Si si no dan tu cariño, la daré por el bien perdida Ya que en esta mala vida me permitirá ganar Te confieso deslumbrado, que no esperaba tal cosa Está luciendo mi cielo en vez de la edad de marfil Ya mi patio abandonado no se lleva con la rosa Y se realizo el milagro con la última de a mí Soy la última y es el menor que me traiga la ternura Esa que buscaba en tantas y que no pude encontrar Ya no quiero pasión mismo, mi amorío de aventura Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar No me importa tu pasado, ni soy bien para juzgarte Porque anduve a los papos con la vida yo también Además hay un motivo para quererte cuidarte Se adivinan con mirarte que no te han querido bien Es por eso que te digo, ya no puedes equivocarme Soy la última que llega a perfumar mi rincón Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme Me están diciendo las claras que alcancen Sé tu corazón, pero diga mala suerte Me acomoda el cachetazo Con que siempre está mareando para hacerme fracasar No podré sobreponerme a este último fracaso No podré sobreponerme a este último fracaso Y yo seré como un grillo Muerto al pie de tu rosal Oh, 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 oh Y me desespero Que me traiga la terroja Y se te buscara en tantas Y que no pude encontrar Ya no quiero un pasionito Ni amorío ni aventura Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque ando malo son papo con la vida Y yo también Además hay un motivo Para quererte y cuidarte Se adivina con mirarte Que no te han querido bien ¡Ay, maestro!